El pasado domingo el Ferrol ganó fuera de casa 1 a 3 ante el Celtiga. Ambos equipos venían de ganar su último partido. Con este buen resultado el Racing Ferrol es primero, mientras que el Celtiga es decimonoveno a la conclusión del partido. El encuentro inició de forma favorable para los locales. El Celtiga se adelantó en el marcador gracias a un gol de Sebas en el minuto 21. El equipo visitante empató el encuentro en el minuto 35 con un tanto de Pablo Rey y se llegó al descanso con un marcador de 1 a 1. En el segundo tiempo, el Ferrol logró remontar en el marcador gracias a un gol de José Lu en el minuto 68 para hacer el 1 a 2. El Ferrol amplió su ventaja con el último tanto de José Lu en el minuto 88, que dejó el marcador en un 1 a 3, finalizando de este modo el encuentro. Ambos conjuntos agotaron sus cambios. Por parte de los locales saltaron desde el banquillo Emilio, Diego Lamas y Lago y fueron sustituidos Lucas K. Arminati, Eduardo Otero y Alejandro. Por su parte, los visitantes dieron entrada a Borja Hernández, Adrián Armental y Jorge Tomé que sustituyeron a Catú, Marcos y Miguel Villarejo. En el partido se vieron un total de 7 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró cartulina amarilla a Alejandro, Emilio, doble amarilla, Sebas y Jacobo, y roja a Emilio, mientras que del equipo visitante se amonestó con amarilla a Catú y Javi Rey. Con 51 puntos, el Racing Ferrol se ubica en el primer puesto de la tabla general a la conclusión del partido, mientras que el Celtiga se sitúa en decimonoveno puesto con 20 puntos. La próxima jornada ambos equipos jugarán fuera de casa. El equipo arousano lo hará contra el Ourense, mientras que el Racing Ferrol se enfrentará a la Londras. La próxima jornada ambos equipos jugarán fuera de casa.